Como se está haciendo en Rapa Nui, ahí está la pregunta, usted puede responder. Vamos a la mesa. Otro de los temas del día, pues. Otro de los temas del día tiene que ver con, también con la situación... ¿A cuál, Cámara? ¿A esas dos? Tiene que ver con las licencias médicas. Tiene que ver con la condición, también en el contexto del coronavirus, de la forma de trabajar o imposibilidad de trabajar. Ya sea porque está con sospecha, ya sea porque está esperando el resultado del test, o, bueno, obviamente si ya le dieron el resultado y es negativo y tiene que estar en cuarentena, naturalmente ahí, en el sentido común, suponer que tiene, ¿no es cierto?, una licencia. Pero esto es parte de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ha sido indicado el ministro, y vamos a conversar con Fernando Mesa, Patricio Mesa, perdón, que es el vicepresidente del Colegio Médico. Patricio, buenas noches, gracias por recibirnos. Ahí está. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Nada, pues nos gustaría entender mejor cuáles son los contextos nuevos en los cuales puede regir una licencia médica. Bueno, hoy, hasta el día de hoy, antes de que se reuniera nuevamente la mesa social, habíamos tenido algunos inconvenientes en el sentido de que se estaban autorizando las licencias solamente de aquellos pacientes que tenían confirmado el diagnóstico de coronavirus. Una de las solicitudes del Colegio Médico en este sentido era que se incluyera a los contactos que debían, sin estar contagiados, pero sí deberían tener un aislamiento, puesto que, desde el punto de vista comunitario, una de las mejores herramientas de control de la diseminación de la enfermedad es justamente el distanciamiento social, y, por lo tanto, una medida muy buena para lograr eso es identificar precozmente a los pacientes que están contagiados y también a todos sus contactos y a todos ellos mandarlos a cuarentena en aislamiento absoluto, efectivamente, para seguir evitando el contagio al resto de las personas. Pues por eso nosotros presentamos eso y la mesa social ya ha dado uno de sus primeros frutos, en lo cual efectivamente se acogió incorporar a los contactos estrechos dentro de los que tienen la oportunidad de tener licencia, es decir, que sin estar enfermo, pero por ser un contacto de alguien que sí está contagiado con la enfermedad, puede irse tranquilamente a su domicilio. Esto para nosotros es muy importante, puesto que, además, esta condición no se debe transformar en un estrés mental adicional al que ya todos tenemos, porque para muchos trabajadores era muy incierto el hecho de que tener indicación de estar en aislamiento y no lo podían hacer por dudas de perder su trabajo, tener los descuentos, etc. ¿Me puede definir, Patricio, qué es esta relación o contacto estrecho? Pongamos un caso hipotético, en una casa X, en esta casa hay una persona que da positivo. ¿Son los que viven con él? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, se enteró hoy día que dio positiva y estuvo hasta hace cuatro días en su trabajo, había estado en un cumpleaños sin saber que no se sentía mal, estaba sintomático, sin ninguna mala voluntad, estuvo en un cumpleaños, cuando todavía no estaba decretada esta cuarentena voluntaria bastante masiva, sino que era normal hacerlo? ¿Esa persona también? ¿Cuáles de todas esas personas pueden gozar de una licencia? Bueno, todo esto está explicitado claramente en un ordinario del Ministerio de Salud, donde se relata cuáles son los contactos o cuáles son las personas que deben mantener precauciones en una etapa cuatro como en la que estamos hoy en nuestro país. Y en esto están definidos tres grupos de alto riesgo. Las personas, personal de salud, que ha atendido a una persona contagiada o contacto de ella sin haber tenido los elementos de protección personal adecuados. En segundo lugar están los contactos estrechos, que es el que estamos hablando en este momento. Hay varias definiciones de ellos, varios grupos se incluyen. Uno de ellos, como tú decías, son las personas que han estado en un contacto estrecho por más de 15 minutos cara a cara con alguien que esté con el diagnóstico de coronavirus o que sea un contacto de ellos sin haber tenido las medidas de precaución. Otro es haber compartido el lecho en domicilio donde durmió la última noche, en alguna noche, digamos, con un contagiado o con un contacto bien establecido. Lo otro también es compartir el transporte público, cualquiera que esté sea al aire libre, en el cual no hubo un distanciamiento razonable de más de un metro entre pasajero y pasajero. Esos son los tres elementos de contacto estrecho más importantes. Y esos son los que efectivamente deben ser los que, frente al estar efectivamente en contacto de una persona que está ya con el diagnóstico de coronavirus, deben mantener reposo justamente como herramienta de diseminación para evitar la diseminación de la enfermedad. Sí, estamos con Patricio Mesa, que es vicepresidente del Colegio Médico. Está definiendo lo que es el contacto estrecho con las personas que dan positivo con el coronavirus, el COVID-19. Pero queremos también saber cuáles son exactamente los derechos. Porque hay una licencia médica que tiene las razones y tiene los beneficios que ya conocemos. Queremos saber si es que se refiere, por ejemplo, lo que indica el Ministerio, a una licencia médica de la misma categoría con el pago del 100% de los derechos que tendría otra persona que estuviera enferma. Bueno, la condición esta de este reposo cumple los mismos requisitos de cualquier licencia por cualquier enfermedad, puesto que esto no es una opción del trabajador mantenerse aislado, sino que es una indicación del Estado de acuerdo a las normas que hoy establece el Ministerio de Salud. Y en ese sentido, como es una responsabilidad y es una indicación del Estado que él mantenga este aislamiento, de hecho bajo penas de tener algún tipo de sanción, e incluso se le debe hacer seguimiento justamente para verificar que estas personas estén guardando el reposo correspondiente. Por lo tanto, la licencia médica es un derecho del trabajador y por lo tanto, al contar con una licencia médica por esta causa, tiene los mismos derechos y deberes que cualquier trabajador frente a cualquier enfermedad. El otro, perdón, me había olvidado, una de las causales, una de las definiciones también de contacto estrecho, es toda aquella persona que ha compartido en una reunión durante más de dos horas en un lugar cerrado, durante más de dos horas con alguien que haya estado con la enfermedad o que sea un contacto de ella. Y por lo tanto, como les digo, lo que se logró en la mesa de trabajo social hoy es muy positivo, puesto que todos nosotros debemos tener la tranquilidad que si estamos con la enfermedad o somos contacto de alguno de ellos, efectivamente tendremos la posibilidad de hacer, con todos los beneficios que la ley implica, del reposo correspondiente para evitar la diseminación del virus. Me gustaría, Patricio, que nos explicara algunas cositas, algunos detalles. ¿Cómo se consigue esa licencia? ¿Quién tiene que certificarme a mí que yo estuve en contacto directo con una persona que está contagiada? ¿Por cuánto tiempo dura esta licencia? ¿Si tiene alguna variedad o es fijo? Y esas dos cosas por ahora. Bueno, la cuarentena para esta enfermedad está definida en 14 días, por lo tanto, efectivamente, la licencia debe partir por 14 días. Eso es por definición. Ahora, cuando la persona tiene el diagnóstico, la confirmación en la mano de que está infectada con esa del virus, con eso no es necesario que el paciente vaya a la entidad correspondiente donde el médico para que le extienda la licencia, sino que puede ir alguien que no tenga indicación de aislamiento con el carnet de la persona y con el resultado del examen. Y con eso se le puede extender automáticamente la licencia por los 14 días correspondientes. De igual forma, los que han sido contactos de esta persona también van con el examen que lo confirma y, en ese caso, la autoridad sanitaria va a avisar o no esa licencia médica. Patricio, ¿a dónde tengo que ir? Si yo, una persona en mi casa, no es el caso hipotético, una persona en mi casa tuviera el coronavirus, yo convivo o vivo a esa persona, me voy a... En fin, ¿voy con el certificado de ella o va alguien con el certificado de esa persona? Porque yo la idea es que también me quede en mi casa si hay alguien que está... Entonces, va alguien en representación mía diciendo que yo estuve en contacto con esta persona que tiene este certificado que tiene coronavirus. ¿Dónde se presenta ese papel? Exactamente. Y la autoridad sanitaria... Bueno, el médico tiene que hacer la licencia y después de esa licencia la avisa la autoridad sanitaria al compil. Por lo tanto, con el ordinario que hoy se emanó del Ministerio de Salud, no debería tener ningún inconveniente. Y si así lo tuviera, nosotros como Colegio Médico y todas las entidades que defienden efectivamente los derechos de los trabajadores, vamos a insistir para que efectivamente se respete este reposo porque esto no es un acto voluntario, es una indicación. Además, es una responsabilidad social cumplir con este reposo. ¿Esto ya está rigiendo? ¿Basta con el acuerdo de la Mesa Social que usted hace mención para que esto rija desde ya, desde mañana? No, es que esto salió un ordinario... Lo que pasa es que hoy salió un ordinario al Ministerio de Salud en el cual se corregía una modificación previa que se había establecido en los últimos días. Por lo tanto, eso corre desde este momento ya. No hay duda de aquello. Está vigente, absolutamente. Así que, por lo tanto, para los trabajadores es muy importante que tengan la tranquilidad que si tienen la indicación de hacer cuarentena, están protegidos con la cobertura correspondiente por una licencia médica. Un examen médico da el respaldo y da la... o debiera, da el respaldo y la confianza de que hay una persona que padece alguna patología, alguna enfermedad, algún problema. Pero lo otro es en base a la confianza. Es decir, mire, yo estuve ayer con este señor que acaba de dar positivo. Estuvimos en una reunión ayer. ¿Cómo está establecida que se proteja al Estado para que no se produzca eventualmente algún abuso de alguien en pedir una licencia sin que haya estado efectivamente en contacto con un afectado? Bueno, eso es un riesgo que corremos, pero obviamente por eso mismo la autoridad sanitaria, el COMPIN, tendrá que velar efectivamente por hacer un análisis de que el antecedente que está refiriendo el contacto es real. Si es una persona que vive junto, efectivamente es muy fácil también de determinar. Por ejemplo, si aparece un conductor de la locomoción colectiva, que aparece un conductor de la locomoción colectiva y yo iba en ese bus o en ese carro del metro, efectivamente, ahí se define si fue un contacto estrecho y obviamente si se justifica nuestra licencia. ¿Es el COMPIN que tiene que hacer esa investigación? Pero obviamente, en una situación... La autoridad sanitaria, claro. Ellos determinan y yo creo que no debería haber problema, pero en este sentido, nuestro llamado también a nuestra sociedad, a todos nosotros, que en esto tenemos que ser súper responsables, en el sentido que estamos viviendo una crisis que tiene un alto costo económico, pero la idea es que los recursos los utilicemos justamente en el resguardo colectivo e individual de la sociedad sanitaria. Sí, Patricio. Lo que ocurre es que nuestra sociedad hace un buen rato, por más de las denuncias periodísticas, reales, está bien curado de espanto con un porcentaje que no es chico, de engaños con licencias médicas, con certificados falsos. Entonces aquí no va a depender un certificado necesariamente, o no falso, pero no emitido en regla, sin que tenga una enfermedad real la persona. Entonces aquí va a depender mucho más de la confianza, porque el COMPIN es imposible que haga una investigación de las características que usted indica. ¿En qué carro iba usted, señor, que dice haber convivido o haber estado en una reunión con esta persona que estuvo contagiada? Es súper difícil la investigación. El COMPIN se va a ver sobrecargado a niveles históricos. Claro, pero eso es una realidad y por eso ahí nos pone a prueba como sociedad con respecto a la honestidad con la cual vamos a abordar esto. La honestidad. Pero eso no puede impedir efectivamente que como herramienta tengamos la licencia médica para lograr el aislamiento, que es fundamental, porque si no logramos ese aislamiento, las consecuencias para el país y el costo económico va a ser mucho mayor. Y no solamente en términos económicos, si sobre todo en términos de enfermedades y de muerte de pacientes, porque lo que nosotros buscamos, y quiero ser majadero en eso, que se enferme menor número de personas y las que se vayan a enfermar se puedan enfermar en el mayor tiempo posible. De tal modo que, por un lado, no agotamos la capacidad de respuesta sanitaria que tiene nuestro país y, en segundo lugar, le damos tiempo a que las personas que se enfermen más tardíamente, la posibilidad de acceder a algún tratamiento si es que los científicos durante este periodo encuentran ese tratamiento. Patricio Mesa, como vicepresidente del Colegio Médico, ¿ya sienten superadas totalmente las diferencias que la presidenta Iskese se manifestó el otro día respecto del manejo que está haciendo de la crisis en el Ministerio de Salud? ¿Sienten que ya hay transparencia? ¿Se sienten conformes con el manejo que se está haciendo desde el punto de vista del manejo de los datos? Uno de los grandes acuerdos que se realizó el domingo con la formación de esta mesa es que todas las diferencias las discutamos al interior de esa mesa. Obviamente, todavía, todos nosotros, no solamente el Colegio Médico, sino que todos puedan tener visiones distintas específicamente frente a cualquier tema. Pero el acuerdo de unidad se trata de que al interior de la mesa se posicionen todos los temas importantes y después se salga con una sola voz común. Y eso el Colegio Médico lo va a respetar, a menos que veamos efectivamente que de acuerdo al alineamiento de nuestro colegio no se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para obviamente lograr controlar esta pandemia. ¿Quiere decir entonces que ustedes al estar ahí todavía garantizan y respaldan que sí se están haciendo todos los mejores esfuerzos de parte de la autoridad por enfrentar la pandemia? Claro, o por lo menos son los esfuerzos, las opiniones consensuadas que se han logrado establecer al interior de esta comisión. Obviamente, nosotros como Colegio Médico tratamos de hacer prevalecer nuestras opiniones, nuestros consejos de acuerdo a la experiencia y la visión que tienen los técnicos que están trabajando del Colegio Médico en la discusión de estos temas. Pero no tenemos la arrogancia para pensar que todo lo que nosotros tengamos que proponer tenga que ser aceptado. Para eso es esta mesa, para discutir, analizar, discutir, pero con firmeza, pero obviamente llegar a un acuerdo. Hay cosas que nosotros seguimos planteando y muchos pueden plantear, por ejemplo, insistimos que a lo mejor ya sería conveniente plantearse la posibilidad de un cerco sanitario para Santiago, pero esas son cosas que se tienen que ir evaluando cada día y afortunadamente, efectivamente, cada vez las decisiones que ha ido tomando el gobierno se acercan mucho más a las propuestas que ha planteado desde hace varios días el Colegio Médico. Hacer este cordón sanitario, como usted le llame a la región metropolitana, es una de las cosas que ustedes plantean. ¿Cuántas personas o qué porcentaje de esa mesa está de acuerdo con eso y cuántos días puede faltar para una medida de esa magnitud? Bueno, aparentemente la mayoría, de hecho, una de las personas que forman el comité de expertos, que es del colegio que está establecido en el Ministerio de Salud, hoy opina que ya deberíamos incluso, más que un cordón sanitario que está definido en las fases que el mismo Ministerio de Salud, el gobierno, determinó para abordar el tema de la pandemia, también estaría de acuerdo y ya plantea que se podría plantear para Santiago una cuarentena de tres semanas. Nosotros creemos que todavía podemos lograr controlar la pandemia con un cerco sanitario en Santiago, pero además con una limitación de la movilidad social, es decir, con un control estricto y que las personas que salgan a la calle sean aquellas que tienen que hacerlo estrictamente por estar cumpliendo un rol de bien común, como por ejemplo el personal de salud, bomberos, carabineros, transporte público, etc. o los locatarios de farmacia, de supermercados, de tal modo que no se corra el riesgo de desabastecimiento de la comunidad. Nosotros creemos que esa es una medida que cada día estamos más cerca de ella. Eso, intuyo por sus palabras que usted estima que es inminente cuando es eso, estamos hablando de aquí al fin de semana. Eso creemos así como van las cosas. Ahora, sin duda que la instauración del toque de queda producó un remesor importante en la conciencia de cada uno de nosotros, en el sentido que, como vimos el siguiente semana pasado, mucha gente lo aprovechó para ir a la playa, pasear, ir a las plazas, pero ya cuando se decreta un estado, un toque de queda, ahí permitió que la gente efectivamente hiciera un análisis mucho más profundo, que no estamos en una situación normal, que no estamos de vacaciones y que, por lo tanto, tenemos que todos enfocarnos a ver cómo abordamos de mejor forma el manejo de esta pandemia. Esto va a ser algo muy doloroso para nuestro país. Van a haber muchos enfermos y por eso también van a haber muertes. Y en la medida que nosotros todos creamos y tengamos la convicción de que nuestro país tomó todas las medidas necesarias para que el impacto en términos de enfermedad y en términos de muerte sea el menor, nos podremos recuperar de todas las consecuencias negativas que va a tener en nuestro país esta pandemia. Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, muchísimas gracias por atendernos esta noche en Vía Pública. Que estén muy bien. Muchas gracias y una invitación a todos a cuidarnos, cada uno de nosotros, y a cuidar a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias. Antes de irnos a la pausa, les planteamos, o lo dejemos presentar a la pregunta, si deben las autoridades adelantar el toque de queda como se hizo en Rapanu...